Hola Saiyans, bienvenidos al canal, volando estamos hacia el nuevo evento de Dragon Ball Xenoverse 2 que me hubiese gustado subirlo ayer, pero ayer hubo una intrusión de Dragon Ball Xenoverse 2 con nuevo contenido, con el nuevo DLC y no pude subiros este vídeo que tanto ansiaba. Nuevo evento en Dragon Ball Xenoverse 2 que vamos a repasar y nuevo evento que os va a gustar bastante debido a que hay un personaje especial que no se puede jugar con él, pero que aparece en Dragon Ball Xenoverse 2 y os lo vamos a comentar aquí a todo el mundo. Gracias por estar aquí, suscríbete, dale al botón de like porque esto empieza. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos por supuesto a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, para empezar, ayer tenéis un vídeo espectacular de lo que va a ser la nueva historia en estos cuatro nuevos DLCs que van a salir en Dragon Ball Xenoverse 2, pero hoy toca hablar del evento que se lanzó antes de ayer, creo recordar, puede ser el 28, bueno ayer, se lanzó ayer el evento a las 8 de la noche Dolor creciente. Es una misión que podéis hacer en Dragon Ball Xenoverse 2 y la podéis hacer si tenéis el juego completo. Los que tienen el Xenoverse 2 Little aquí no entrarían, ¿vale? Tenemos Dolor creciente, podemos conseguir la ropa de Oolong. Yo no la tengo, la ropa de Oolong. Podemos conseguir diseños, llaves de personalización, mascotas y además saldrá Cell en segunda forma si los cálculos no me fallan y vamos a hacer que salga en segunda forma ahora mismo. Además de esto podéis ganar ilustraciones si llegáis a los 100.000 puntos y el Street Name de Avenger. ¿Qué os parece si buscamos una partida en Dragon Ball Xenoverse 2? A ver si encuentra algo, entiendo que sí porque hay gente que sigue jugando a este fantástico videojuego. Como ya os he dicho, encuentra partida fácilmente y lo hace rápido. O sea, lo que me llama la atención es que lo hace rápido, que sigue habiendo gente jugando al Dragon Ball Xenoverse 2 hoy en el Dragon Ball Xenoverse 2, el nuevo evento de la Ciel. Y voy a hacerles un ataque ardiente a todos y que les den por saco. Ahí estamos, cámeme. ¡Fuera! ¡Eh! ¿Se nos ha salido uno? Vale, no, no. Empieza la misión, empieza la misión, empieza la misión. Empieza la misión con los cinco personajes. Vale, perfecto. Me parece genial. Es que encuentra partida bastante fácil. Bastante, bastante fácil. Vamos a hacer, gente, la ensalada de nonetes. Vale, vamos allá. Esperando a entrada de otros jugadores. ¡Me han engañado! ¡Yo me lo compraría! ¡Yo me lo compraría! Me encanta. Bien, gente, vamos a darle, ¿no? A Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a darle a esta misión. Esperando a entrada de otros jugadores. Es porque están tardando en pulsar lo que es la selección de personajes. Se me han cambiado todas las pantallas de carga porque yo no recuerdo haber puesto estas. Pero bueno, estará saliendo de forma aleatoria. A mí me gustaban mis pantallas de carga. Vamos a ver si conseguimos traer a ese Cell, segunda forma, en Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Vale? Dolor creciente. Derrota a Célula y se agota el tiempo como condiciones de victoria. Si nos matan a todos, pues perdemos el evento. Voy a intentar cargar el kill lo más rápido posible. Super arma activada. Monstruo Buu. No, un demonio. Bueno. Vale. Ok. Ok. Cell, the first form of the Cell. Vamos al Ultra Instinto. Vale. Honrando al gran Akira Toriyama. Ya me ha destargeteado. Vamos a ver si entramos dentro del top 3 de estos golpes que vamos a hacer ahora en Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a ver si lo conseguimos. Sería espectacular. Ok. Ok. Let's go. Muy bien. Genial, ¿eh? Le hemos dado los 3, ¿eh? Vamos a recargar el kill. Son 4 minutos que van a ser intensos, ¿eh, gente? Pero yo quiero que Cell se transforme en su segunda forma. Vamos a ver si conseguimos sacar a Cell en segunda forma, ¿vale? Sería interesantísimo. Sería brutal. Sería espectacular, gente. ¡Qué narices! Sería espectacular conseguir a Cell en su segunda forma. Sería increíblemente increíble. Incredible. Incredible. And impossible is nothing. Vamos a ver. Vale, vamos allá. Yo creo que lo conseguimos, ¿eh? Voy a intentar quedar top 1. Yo creo que a los 3 minutos se transforma en la segunda fase. Yo creo que se transforma en la segunda fase, ¿eh? Ahí vamos. ¡Ese Cell bonito ahí! ¡Ese Cell bonito ahí! No me tarjetes a mí, ¿eh, bro? Vale, supongo que irá a la forma perfecta también. Es una pena que Cell en segunda forma no haya entrado en Dragon Ball Xenoverse 2. A lo mejor lo preparan para otro videojuego. Pero en Xenoverse 2, Cell en segunda forma como personaje jugable nunca ha estado. Nunca ha estado. Sí como personaje, pues, de Dragon Ball Xenoverse 2. Por el lanzamiento también del The Breakers, he de decir, ¿vale? Pero nunca ha estado como personaje jugable. A lo mejor podemos lanzar la versión perfecta de Cell ahora. Lo vamos a ver. Vamos a ver si se puede realizar esa versión perfecta de Cell. Pero como ya os digo, parece raro, ¿eh? Vale. Vale. Está fuera ya, ¿eh? Yo creo que estaré dentro del top 3, ¿no? Yo creo que puedo estar dentro del top 3. Vale. Voy a darle rugido gigantesco. Quedan dos minutos, ¿eh? Me ha dado bien ahí, ¿eh? Vale. Voy a intentar curarme. Vale. Me ha quitado el target. Dos minutos. Me ha quitado el target. Lo ha hecho bien. Me lo he quitado de encima como he podido. Yo creo que sí que la pasamos la misión, sin problema. Ahí lo tienes. Forma perfecta. Forma perfecta. Forma perfecta, gente. Forma perfecta. Vale. 1 minuto 20. Me da tiempo lanzarle. Revíbelos a todos, compañero Me romperá la resistencia, creo yo Lo sabía No puedo hacer nada Aguantad, gente 57 segundos Aguantad 53 segundos, por favor, aguanten Revivan, aguanten ¿Vamos a perder la misión? ¿Por 47 segundos? No me lo creo Hemos perdido La misión, gente, hemos perdido La misión, hemos quedado top 1 Y hemos perdido la misión por falta De concentración Pero bueno, tenéis el evento Tenéis el evento de Cell, segunda forma Forma final, forma principal, es bastante complicado No es sencillo, porque pega bastante fuerte Y hace bastante daño, pero bueno Lo tenéis aquí y os sirve para que lo veáis Gracias a todos los que estáis aquí en el canal Canal secundario oficial de Gameplays Estamos jugando God of War Ragnarok en directo Cuando es fiesta, los viernes, sábado y domingo Noticias de videojuegos Espero que me sigáis en el canal Y nos vemos en un nuevo vídeo Gracias y hasta la próxima, Sayans ¡Chao!